Te dejo ahora Entra a la misma telemundo.pr.com Y vota por tu favorito ¿Quién? ¿Quién pasa? A la próxima ronda ¿Quién gana hoy? Diez mil dólares en juego Ya conozco de memoria Aquella rosa muerta Que la calle espera Mensaje tras mensaje Preparándose a volar Oye, comenzó la temporada de huracanes Y este es el mes cuando se forman La mayoría de las tormentas Ahora que todo está tranquilo Es el mejor momento para preparar tu familia Y no dejarlo para última hora Consigue tu generador inverter super silencioso En tu planta.pr.com Tienes que entrar ahora mismo A tu planta.pr.com O llamar al 787-251-3131 No tienes que salir de tu casa Te la llevan a tu hogar Sin costo alguno Tu planta.pr.com Ahí está nuestro modelo Ahí está Moncho Ahí está nuestro modelo Señoras y señores Bueno Otro por ciento O sea que él cobra por Mira, importante Que la planta no viene con el modelo Por si acaso Con el modelo Cambio de aceite y filtro también Bueno, 641-2178 641-2178 Quiero regalar la planta hoy Todo Puerto Rico jugando Vieques, Culebra, Ponce, Ayuyu, Macao La María La María Florida Todo el mundo jugando 641-2178 Vamos allá Llama, llama, llama 20 cajas De la 1 a la 20 Una sola caja Tiene el logo Hello, buenas noches Buenas noches Sí, ¿Quién me habla? Raisa ¿Quién? Raisa Raisa de Caguas Raisa de Caguas Sí Raisa, ¿Con quién estás en tu casa, mi amor? Con mi esposito Pues tu esposo te va a ayudar Raisa Yo tengo 20 cajas De la 1 a la 20 Ay, Dios mío Una sola Tiene el logo Que dice tuplantapr.com De la 1 a la 20 ¿Cuál es la caja ganadora? La 12 La 12 Esta que está aquí Esta que está aquí Me tienen los La 12 Buena suerte, mi amiga Raisa A la 1 ¿Quieres otra? Ay, Dios mío Mira, Raisa No la he abierto No la he abierto todavía ¿Quieres cambiarla? ¿O quiere la 12? ¿Tú crees? Ah, pues la 18 ¿La 18? Ajá Ok Tu última Tu última decisión Ay, la 12 La 12 La 12 Está bien Voy para la 12 Estoy nervioso Ay, Dios mío Ay, Dios mío La 12 La 12 Ok Ay, papá, Dios La 12 La 18 La 12 La 12 De dos cruzados Ay, papá La 12 La 12 Sí La 12 Segura Ay, Dios mío Está bien Vamos ¿O es más alto el número para allá atrás? ¿Para el otro lado? ¿Para dónde? No sé Vamos, vamos ¿Qué es, Raisa? ¿La 12 o la 18? ¿O alguna otra? La 12 La 12 Ay, Dios mío Ay, papá Ay, papá Ay, papá Que se vaya Que se vaya Ay, Dios mío Raisa ¿Estás segura? Sí Vamos Me hace falta Corre Corro Corre Corre Me hace falta Corro, corro Chacho No puedo correr Me duelen las piernas Del hula Yo también 12 a la 1 12 a la 2 12 a la No Gracias, Raisa Próxima llamada 641 21 78 Viene Vamos arriba Llama, llama, llama Llama Hello Buenas noches Ajá Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Ybet 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 Falso Chacho Está ahí El coqui El coqui Tiene un high De pibi 22XT Eso suena duro Como el diantre Mira Pero tú tienes Ese coqui En la mano No En el balcón Se oye Pero Pero mira Parece que El coqui Tiene el otro teléfono En la Allá En el balcón En conference Está en conference Está cuando En la casa Que antes Cuando había El teléfono En la casa Habían dos teléfonos Entonces Tú estabas acá Y tú estabas Hablando aquí Y tu mamá Cogía por allá Chequeada A ver con quien Tú hablabas Así ¡Mamá engancha! Y se Porque se escuchaba El clac Mira Pregúntale al coqui Que cuál es Mira Ahí dijo ¿Cuál? ¿Qué adiantres El coqui? La dos La dos Dijo el coqui Y el coqui Me dijo Que la dos El coqui Dijo que era La dos El dos Del coqui A la una Se vaya El dos Del coqui A las dos Y el dos Del coqui A la No Tú sabes Dónde estaba Al lado del 18 En el 19 Estaba en el 19 Míralo ahí Stephanie Míralo No pudo ser Ay Ay El miércoles sigo Pero ahora Ya yo estoy listo Nos vamos por el carro Cero millas Jady Llegó el momento De jugar por ese carro Espectacular Un Corolla 2022 Gracias a nuestros Buenos amigos De Café Oro De Puerto Rico Me daré un cafecito Ahora mismo Bueno Gracias a Café Oro De Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café Tostado en grano Y tostado molido Siempre ha sido El objetivo Para lograr llevar En el consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en Las altas montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro De Puerto Rico Y tú puedes participar Enviando la palabra carro Al 787-420-9020 Y tengo aquí La nueva pareja Concursando por el carro Ya estuvieron una vez Con nosotros Anaís Buenas noches Hola Ana la abuela de Anaís Ana como está Muy bien Mira Anaís Tú sabes que a mí Me gusta Mirar las caras De las personas Y ver más o menos Para mí que Tu abuela Ana Siempre ha sido Alcahueta contigo ¿Verdad? No Sí ¿Verdad? Bien brutal ¿Verdad? Tú ibas a la casa Mucho y vas todavía Y te ayudaba a estudiar Y siempre estaba contigo ¿Verdad? ¿Es cierto O es falso Lo que estoy diciendo? Es cierto Es cierto ¿Verdad? Muy bien Por eso la trajiste Muy bien Qué bueno Qué bueno Que tengas ese Ese cariño Por tu abuelita Bueno chicas Vamos lo que venimos Rápido Buena suerte Jueguen en su casa El carro Cero millas Gracias a Café Oro Vamos al mambo ¿Quién dirigió Avatar Y Titanic Las dos películas Más taquilleras De la historia A James Cameron B Steven Spielberg A James Cameron A James Cameron Eso es Correcto Próxima Vamos con la otra ¿En qué país Nació Maluma? Maluma baby Ah Venezuela B Colombia B Colombia B Colombia Y eso es Apenas Correcto Muy bien Vámonos con la otra ¿Qué famosa cantante Protagonizó la película Nace una estrella Y fue Multipremiada Por la canción Shallow A Jennifer López B Lady Gaga B Lady Gaga B Lady Gaga Y eso es Correcto Próxima Según la Biblia ¿Qué rey de Israel Combatió al gigante De Goliat A David B Saúl A A A David Correcto David Próxima ¿De qué color Eran los trajes De baño Típicos De la serie Bay Wash A rojo B azul A rojo A rojo Y eso es Correcto Bueno David Le ganó A Goliat Antes de ser rey Para que tal Claro Que no Fue antes Próxima Según la canción De los beaters ¿De qué color Es el submarino Amarillo B rojo A A amarillo Y eso es Correcto Abuela Va muy bien Anaí va muy bien Yo la veo el miércoles Sigan así estudiando Voy una pausa Y le digo Quien pasa La próxima ronda Por los 10 mil dólares Quédate ahí Quédate ahí Que viene también por ahí Tiro ganador Sigue votando En telemundopr.com